Un equipo de UTV Noticias recorrió un supermercado para verificar el valor de 27 productos de la canasta básica. El total 53.200 pesos. Los jueces condenaron a Luis Molina por el homicidio de Leonel Tec, un hecho que ocurrió en el sector Río de la Mano el 27 de enero del año pasado. Una inversión de 114 millones de pesos ampliaron la bodega para almacenamiento en centros de atención primaria y farmacias comunales. Hoy asistente de la educación de Puerto Natales se moviliza, no está molesto por la lentitud en el pago de bonos y de otros beneficios. Sánchez y Sánchez. Zona Austral. San Jorge. Y Servicios Funerarios Proteger. Presentan. ITV. Noticias Central. Muy buenas noches, qué gusto poder saludarles, reencontrarnos como todas las noches con la actualidad regional en sus pantallas. Bueno, lo escuchó los titulares, un equipo de nuestro canal y en particular de ITV Noticias recorrió un supermercado para verificar el valor, la suma total de 27 productos de la canasta básica. El valor llegó a 53.281 pesos. Para el 1 de julio de este año 2024, el sueldo mínimo en Chile va a llegar a los 500.000 pesos. Por otro lado, siguiendo datos estadísticos del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, la canasta básica estaba establecida en los 68.000 pesos mensuales por persona. Teniendo en consideración ambos datos, decidimos visitar un supermercado en la ciudad de Punta Arenas para ver cuánto nos alcanza con esta suma de dinero y además qué productos podemos llevar. Ingresamos a un popular supermercado de Punta Arenas, considerando 28 de los 79 productos de la canasta básica para hacer rendir los productos a lo largo de una semana para una o dos personas. En el camino nos encontramos con diferentes productos en descuento, algo que podría concordar con la baja en el índice del precio al consumidor que cerró el año 2023 con un 3,9% de inflación en Chile. De igual forma, la gran mayoría de los productos comprados no bajaron de los 1.000 pesos. Tras haber recorrido los diferentes pasillos y buscar lo más barato, terminamos las compras con 27 de los 28 productos, ya que no encontramos papa a la venta por kilo. Solo en mallas de 2 kilos. La boleta nos ahorró un total de 53.281 pesos. Menos de los aproximadamente 68.000 pesos de la canasta, pero aún así, lejos de alcanzar para alimentar a una persona en un mes. Está supercaro, porque tú lo que antes comprabas, la diferencia, por ejemplo, en un carrito que ya con 80.000 pesos sacabas un carrito lleno, ahora no alcanza a sacar ni las tres cuartas partes de un carro. Subió mucho la parte de alimentos, demasiado. Supuestamente el sueldo mínimo subió, pero que sube 10, 20.000 pesos y te vuelven a subir las cosas. Carísimo, carísimo, suben los precios todos los días y creo que no se justifica tanto, demasiado, demasiado. Ya la pensión no alcanza para comprar nada. Antes le hago un bolso, mira, ahora un papirito a comprar. Está bastante caro, pero yo pienso que es como en todos lados, ¿no? Bueno, nosotros somos pensionados, así que imagínense. Hay que hacer milagros. Con la boleta en mano y los testimonios de quienes amablemente hablaron frente a la Cámara, nos reunimos con el Secretario Regional de Desarrollo Social y Familia. Tenemos una canasta que se aborda los 68.000 pesos a nivel país y en cada región, cada realidad es diferente. Por lo menos es lo que estamos trabajando, justamente es por eso que aparece en iniciativa como el bolsillo familiar electrónico, que es justamente un complemento a la canasta familiar, producto del alza que tuvo en el último mes debido a la inflación. Frutas y verduras fue lo que más faltó comprar en el supermercado, que suelen ser de los productos más caros para comprar. Al respecto, se le consultó al Ceremi si es que puede existir alguna medida para paliar estos costos. Es un tema complejo que tenemos que estudiarlo. Muchas veces se ha hablado de regionalización, ¿no es cierto?, de estudios regionalizados, del registro social de hogares, de la canasta regionalizada, pero también tenemos que entender que esto se mueve a través de IPC, ¿no es cierto?, que es una medida nacional. Por lo tanto, tendríamos que implementar algún sistema regional para ir en ese tipo de ayudas. ¿Se puede hacer este tipo de ayudas? Pues tendríamos que verlo también justamente con Economía y con Hacienda. Complicadas situaciones económicas que representa la alimentación, en especial para el 3,4% de los maglianicos que viven en la pobreza. A ver, desde el Departamento de Prensa y también de Producción de nuestro canal y de Patagonia, nos piden informar que efectivamente se compraron esos productos y se canceló en la caja correspondiente. Bueno, esa canasta va a ser entregada a una familia que realmente no necesita. Los jueces del Tribunal Oral condenaron, en definitiva, a Luis Molina por un homicidio que ocurrió el 27 de enero del año pasado en el sector Río de la Mano. La lectura de sentencia tendrá lugar el próximo lunes a las 10 de la mañana. Esta mañana finalizó el juicio del caso del homicidio que ocurrió en el sector de Río de la Mano hace un poco más de un año. Luis Molina Mendoza fue declarado como condenado por el homicidio a Leonel Tecalepio. El tribunal arribó un veredicto de condena por el delito de homicidio en la persona de la víctima Leonel Tecalepio, un joven de 24 años, que el mes de enero del año 2023 se le dio muerte dándole una estocada en la zona torácica y que implicó su muerte inmediata. Así es que destacar en este caso el trabajo de la brigada de homicidios, que permitió clarificar este hecho a pocos días de ocurrido y también la detención del imputado, que estuvo un par de días prófugo luego de ocurrido este hecho. Se presentaron todas las pruebas y elementos para que el tribunal arribó la convicción de la efectividad de este delito de homicidio. Se rechazó las alegaciones que planteaba el imputado relativo a una eventual legítima defensa. En esta causa en específico se puede llegar a la culpabilidad. Esto por las imágenes que fueron claves en este caso. En este caso afortunadamente había registros biográficos que permitió también demostrar la dinámica del hecho. De manera que ahora solo queda conocer la sentencia y saber concretamente cuál es la pena que el tribunal va a imponer en este caso. La fiscalía está solicitando una pena de 15 años de cárcel por este homicidio simple ocurrido en el sector de Río de la Mano. Y se empleó la bodega que sirve para almacenar medicamentos que son entregados después en los centros de salud familiar y también en las farmacias comunales. La inversión llegó a 114 millones de pesos. Una importante labor cumple la central de medicamentos que abastece a la atención primaria y a las farmacias comunales en Punta Arenas. Con el objetivo de tener más espacio y mejor estándar, se efectuó una ampliación en la bodega. Va a permitir tener más medicamentos pero sobre todo tener unos que requieren cuidados distintos a los que podemos brindar. Y esto es lo que puede significar que los medicamentos que se requieren para las farmacias podemos tener más medicamentos que tienen que tener una guarda distinta. Antes no cumplíamos con el estándar, ahora la estamos cumpliendo y eso va a permitir postular a hacer una droguería durante los próximos meses. Y es importante también el tema de los volúmenes porque hay que recordar que aquí se guardan los medicamentos no solamente de los consultorios sino también de las farmacias. Y cada vez tenemos más medicamentos, por tanto esto tiene que ser algo pensado en el futuro. Las obras contemplaron una inversión de 114 millones de pesos. Consistió en remodelar una parte del primer piso para tener mejores espacios de trabajo de los funcionarios y un segundo piso que son tres bodegas que están destinadas en estos momentos para insumos y dispositivos médicos. ¿Aproximadamente cuántos remedios son los que se guardan acá? ¿Se guardan remedios? Sí, guardamos dispositivos médicos, insumos y medicamentos, alrededor de unos 400, 500 ítems más o menos. ¿Es importante la labor que ustedes efectúan? Porque aquí igual tienen que mantener medicamentos que necesitan cosas especiales. Exacto, nosotros tenemos que cumplir con ciertas medidas mínimas de calidad que son la temperatura, por ejemplo, la humedad, el tema de los insectos. Entonces ya tienen estas reparaciones, podemos cumplir con estándares que se nos exigen para pasar de hacer bodega a hacer una droguería. El proyecto a futuro es poder contar con una droguería. Uno de los estándares ya nacionales para que nosotros podamos decir que nuestro manejo de medicamentos, la entrega y el proceso de trazabilidad, digamos, es seguro, es a través de la certificación como droguería. Para eso uno de los pasos dados es justamente este proyecto de ampliación que nos va a permitir tener la superficie suficiente para poder almacenar la cantidad de medicamentos que se necesitan, hacer un menor recambio, digamos, y compra de medicamentos y mantener un stock permanente siempre para nuestro vecino. ¿Acá en Punta Nena no se cuenta con droguería? No, sería la primera droguería en el caso, por supuesto, que avanzáramos y por supuesto ya sería pensando para el primer semestre del 2025. La central de medicamentos se encuentra ubicada en calle Suiza 01441, en el sector de Las Naciones, a un costado del Cefam, Tomás Fenton. Y se lo adelantamos en los titulares, hoy asistentes de la educación de Puerto Natales se movilizaron, bien, es tan molesto por el atraso en el pago de bonos y de otros beneficios. Todos los 21 de cada mes los trabajadores de entidades públicas reciben sus respectivos pagos. Al realizarse el traspaso al ESLEP, asistentes de la educación esperaban correr la misma suerte que todos. Pero no fue así, ya que debido a reajustes los dineros llegarían el último día del mes. Este retraso y lentitud en los pagos de bonos y beneficios llevó a que durante este martes se movilizarán en Natales. Hemos agotado todas las instancias de diálogo, de reunión y todo lo que se ha realizado referente a lo que se nos adeuda hoy en día, que son los bonos del reajuste al sector público. Si bien yo creo que han utilizado como excusa que las mesas de trabajo y el reajuste al sector público se demoró por diferentes situaciones de efectivo, pero estos bonos pertenecen al reajuste 2023. Y es que no solo les ha afectado que el servicio local no les haya pagado, sino también el hecho de que el municipio de Natales tiene pendiente pagos en los bonos de reajuste del año pasado. Es una situación que aún nadie ha podido explicar bien de la responsabilidad que tiene el actual empleador, los SESLEP, y bueno, lo que ha tenido que hacer el anterior empleador, la Municipalidad de Puerto Natales a través de su corporación, es efectivamente solicitar los dineros a la Subdere y para eso hemos solicitado una reunión con la subsecretaria de la Subdere, reunión que ya se hizo la semana pasada en Natales, esa en Santiago, y ahora hace dos días la Corporación de Puerto Natales ha solicitado los dineros para pagar los bonos que están pendientes a las asistentes y los asistentes de la educación. Una movilización pacífica en donde se llegó al frontis de delegación presidencial provincial para hacer llegar una carta. El trámite y la situación de Natales al ser consultado en la Subdere ya se encuentra en situación igual de carácter urgente en la DIPRES con el fin de poder darle y otorgarle celeridad. Comentar a través de ello que igual por otra línea de acción el trámite y las deudas previsionales también se van a ir pagando paso a paso por grupos, persona a persona, por supuesto, con una inyección también que generó el Ministerio de Educación de Recursos para que así el municipio también pueda optar a los trámites administrativos correspondientes. Se espera que prontamente la Municipalidad de Natales utilice fondos Subdere para pagar la deuda en bonos y beneficios y por su parte el SLEP debiese realizar los pagos correspondientes el último día del mes. Y después 14 en definitiva son los destacamentos fronterizos que mantiene Carabineros en la región de Magallanes. ¡Gracias! 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 San Jorge se enorgullece en traer de manera exclusiva a Chile a la marca número 10 del mundo, neumáticos GT, la más completa gama de neumáticos para automóvil, camioneta y camión, tecnología de vanguardia, seguridad a toda prueba, los mejores diseños y al mejor precio, neumáticos GT, solo en neumáticos San Jorge, local 3, Galería Paine, Zona Franca y en Avenida Bulne 01-350, teléfono 612-24-7262, búscanos en redes sociales. En Parque Cruz de Froward estamos orgullosos en presentarles un lugar muy especial, Jardín Memorial. Ya están construidos los dos primeros memoriales que albergan el nuevo servicio de sepulturas familiares en altura, un lugar preparado con cariño para el descanso de nuestros seres queridos, con una arquitectura y diseño innovador, de fácil acceso y estacionamiento, rodeado de un paisajín con especies patagónicas, de flores, árboles y arbustos y que hoy ya estamos desarrollando. Ven a conocer Jardín Memorial en Parque Cruz de Froward. Desde Magallanes, la empresa chilena GIF Global, hoy produce un combustible único en el mundo, un combustible carbono neutral que permitirá descarbonizar autos, barcos y aviones ahora. La fuerza del viento, el esfuerzo de un equipo 100% magallánico, tecnología de punta e innovación nos permitirán sanar la naturaleza y descarbonizar nuestro planeta. Magallanes, pioneros en la lucha contra el cambio climático. Hoy más que nunca queremos cuidarte y sabemos la importancia de una buena alimentación. Por eso traemos lo mejor de las granjas del mundo para tu hogar. Granjas de la Sierra. Alimentos saludables, prácticos, ricos y nutritivos para preparar y cocinar en casa, disfrutar todas tus comidas y comenzar bien tu día. Granjas de la Sierra. Lo mejor de las granjas del mundo para tu hogar. Scanner Sur. Líder en diagnóstico por imágenes en la región desde 1987. Contamos con profesionales y equipamiento con el más alto nivel técnico para entregar el mejor diagnóstico. En cada procedimiento, tratamos a nuestros pacientes con la calidez que ellos merecen. Atendemos al interior de Clínica Magallanes, entregando los resultados de urgencia en forma inmediata. Visítenos en www.scannersur.cl ITV Patagonia, siempre cerca tuyo. Para informarte de manera veraz y oportuna, visita nuestro sitio web www.itvpatagonia.cl y sigue nuestras redes sociales. Que no te lo cuenten a medias. Infórmate en nuestros medios digitales. Estaba viendo y escuchando atentamente los avisos. La publicidad siempre oportuna y importante. Y gracias a ella por colocar los avisos en nuestro informativo. A ver, ya les decía, 14 pasos fronterizos, 14 destacamentos mantienen Carabineros en la región de Magallanes. Son vitales, muy importantes para la soberanía nacional. Una importante labor de soberanía cumplen los destacamentos fronterizos. Desde Puerto Edén hasta Puerto Toro, en el extremo sur de la región de Magallanes. El comandante Francisco Arévalo de la prefectura nos cuenta su labor por esos días a cargo de la frontera en la región. Tenemos una extensión territorial que es vasta y en todo este territorio tenemos 14 destacamentos fronterizos como Carabineros. Desde el Puerto Edén hasta Puerto Toro, que es el último destacamento del continente. Y eso realiza una labor fronteriza y principalmente también de soberanía. Que para nosotros es importante mantener el contacto permanente con ellos por la distancia, para que no se sientan abandonados, por así decirlo, por la institución. Darles todos los medios logísticos y las necesidades que puedan cubrir. Como también, decía, ellos realizan una labor importante de patrullajes de soberanía. Hacen patrullajes policiales hasta los límites fronterizos, como también entrevistas con las otras policías hermanas en caso de la gendarmería argentina. Distancias largas considerando el gran territorio que tiene la región de Magallanes y el cual es cubierto por carabineros. La mayoría tiene acceso terrestre, pero tenemos un porcentaje, por lo menos de un tercio de ellos, que el acceso es netamente vía marítimo o en algún caso solamente aéreo, como es el caso de Yendegaya o Puerto Toro, o la misma Cuarta Comisaría de Puerto Williams, que son distancias largas que hay que recorrer, pero es importante porque tenemos que cubrir toda la región. Por cielo, mar y tierra es como tienen que hacer la cobertura de los carabineros en esta importante labor soberana para el territorio nacional. Y con éxito, la ONG Organización No Gubernamental Noveles Australes realizó talleres dirigidos especialmente a estudiantes de la Escuela Fernando, también conocido como Hernando de Magallanes, de Punta Arenas. Uno de los principales objetivos de ONG Noveles Australes es fomentar e impulsar el interés de los estudiantes de Punta Arenas en el área de la ciencia y la tecnología, lo que dio un positivo resultado durante el año 2023. Lo anterior permitió la realización de los talleres STEAM, que por sus siglas significa Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, Newton. Se realizaron durante el año pasado y parte de este año también. Básicamente la idea de los talleres Newton era educar a las nuevas generaciones sobre energías renovables, cambio climático e hidrógeno verde. ¿Se han vuelto a realizar? ¿Hay alguna capa? Bueno, el año pasado estos talleres, como te comentaba, se realizaron en la Escuela Hernando de Magallanes y la idea es, ojalá, poderlos realizar en otros establecimientos educacionales. Esperamos contar también probablemente con el apoyo del Servicio Local de Educación. Si es de su interés este tipo de temas, que me imagino que sí. Entre los proyectos ejecutados fue el de Microbits, desarrollado en la Escuela Hernando de Magallanes en conjunto con el Departamento de Computación de la Universidad de Magallanes. Me pareció muy bonito ya que pudimos presentarle a chicos de tercero y cuarto básico de la Escuela de Hernando de Magallanes. También nos aportó para poder avanzar en nuestro proyecto, ya que los niños tenían una visualización diferente a los adultos y nos hacían preguntas de diferentes tipos, las cuales también nos ayudan para poder investigar más y poder seguir avanzando con el proyecto. Sin duda que este tipo de experiencias son muy gratificantes para quienes participan en ellas. Y cinco años un día en cárcel tendrá que pasar un hombre sentenciado por abusar sexualmente de su hija de 13 años de edad. Un hombre de esta jornada, tras la ejecución de su juicio, fue sentenciado por abuso sexual con contacto corporal. A cinco años y un día de privación de libertad. Se resuelve, primero, que se condena con costas al acusado a la pena de cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, en su calidad de autor del delito consumado de abuso sexual con contacto corporal en una persona menor de 14 años de edad. Hechos cometidos en la ciudad de Punta Arenas en un día no determinado, cercano a la época de Navidad en el año 2020. El sentenciado tendrá que cumplir la pena entregada por el Tribunal Oral en lo penal de Punta Arenas y pierde todos los derechos con su hija, la cual fue la afectada y denunciante. A ver, una pregunta. ¿Le ha tocado recibir contacto vía WhatsApp o alguna llamada de países como India, Uganda, Níger? Tenga cuidado porque es una nueva manera de estafar. ¿Qué ocurre? ¿Le capturan su voz, su cara y después organizaciones criminales le roban información? ¿Le ha tocado recibir llamadas o videollamadas a través de WhatsApp de países extranjeros ajenos a usted? Si es así, bloquee y reporte el número. Se trata de una nueva estafa que anda circulando en Chile. A nivel nacional se ha detectado un flujo de llamados telefónicos a través de mensajería instantánea, como puede ser, digamos, la aplicación WhatsApp, o bien videollamadas. El objetivo de los delincuentes es obtener, digamos, un registro de audio de tu voz para posteriormente transformarla con mensajes, digamos, a través de inteligencia artificial. Lo mismo con videollamadas, donde capturan tu imagen y posteriormente, mediante mensajes falsos, pueden extorsionar a tus familias o bien hacer algún tipo de estafa telefónica. Estafa que afortunadamente hasta el momento no se ha concretado en la región. Los llamados ocurren, digamos, desde el humo telefónico con código extranjero. No obstante, no quiere decir que los estafadores se encuentren en el extranjero, por cuanto pueden utilizar tecnología a través de compras de chips con número extranjero, pero operando posiblemente en Chile. En Punta Arenas y la región de Magallanes hasta ahora no hemos tenido ningún caso de este tipo, lo que sí produce una alerta, obviamente, porque ya se está dando esta operatoria en Santiago. Aunque esta no es la única estafa circulando últimamente, también se ha dado la de falsos artículos retenidos en aduana y otra de likes en TikTok, en donde seis personas en la región ya han dejado denuncia en lo que va del año. La región, digamos, la última estafa ha sido a través de mensajería vía WhatsApp, pero por el tema de los likes, likes, digamos, para ganar dinero, a través de viendo videos supuestamente de plataforma, digamos, de entretención. Y la recomendación principal para la ciudadanía es no acceder a este tipo de llamadas, no contestar números desconocidos del nivel, digamos, o llamadas internacionales, aplicar las medidas de seguridad que tienen los teléfonos y aplicaciones, como, por ejemplo, bloqueo de nudo spam, también ocultar, digamos, la imagen de perfil de uno, a través, digamos, solamente de los contactos que uno desea que ésta sea vista. Desde PDI trabajan en detectar estos grupos criminales. Aún así, el llamado siempre está en la precaución personal. Un momento, ¿dónde vamos a llegar? Cinco en Moe, cinco en Moe. Nos vamos a ir a una nueva pausa comercial. Cuando regresemos a mediados de octubre, nuestra región será escenario del evento de turismo sustentable más importante del mundo. Viajas de vacaciones? Prepara todo en Sánchez y Sánchez. Desde tu maleta hasta el último detalle. Encuentra el traje de baño perfecto para cada integrante de la familia. Toallas Canon, sandalias, boleras de baño para los niños y cientos de productos para disfrutar de la temporada más esperada del año. Por tu look, no te preocupes, que nosotros tenemos todo para simplificar tu viaje. Vestidos, shorts, tapados, enteritos y muchos outfits más. Tus favoritos para gozar estas vacaciones las encuentras en Sánchez y Sánchez. Somos magallánicos. ¿Necesitas neumáticos, llantas o baterías? Ven a Neumáticos en Jorge, donde encontrarás un nuevo stock y una amplia gama de medidas y a los mejores precios de nuestra marca Nankang, con sus modelos AT5, MT1 y SP9. Marca Antares, con sus modelos Polimax, de toda estación y el modelo Ingens A1. También contamos con una amplia variedad de baterías de las marcas Premium y Top Power. Neumáticos en Jorge, más de 40 años acompañando su seguridad. ¡Gracias! 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 Lo mejor de la medicina UC llegó a Punta Arenas. Ven a la nueva unidad de toma de muestras UC Cristus de la Católica en Mall Espacio Urbano Local G. Contamos con más de 900 exámenes a tu disposición, cubriendo áreas clínicas especializadas, así como exámenes de alta complejidad. También ponemos a tu disposición visores de realidad virtual para entregar mayor tranquilidad al momento de la punción para niños y adultos. Te esperamos en Eduardo Frei Montalva 1110. Agenda tu hora en UC Cristus.cl Somos UC Cristus. Somos la Católica. ¿Por qué Tema Red seguirá junto a la comunidad magallánica? Este 2024 traerá muchas sorpresas para ti. Novedades y renovadas señales en nuestra programación. Cambios de canales, nuevas alternativas de películas, deportes, series, música y sin duda los canales regionales que tú prefieres. También te sorprenderemos con diversas alternativas de pago de tu cuenta mensual. Más cómodo, más seguro y accesible. Estas son solo algunas de las grandes sorpresas que tendremos para ti. Revisa todas nuestras novedades en www.tvred.cl TV Red, más cerca de ti. La más amplia cobertura para que ningún magallánico se quede sin disfrutar de la mejor televisión regional. Encuéntranos en todas nuestras señales y plataformas. 11. Televisión abierta. 11.1, 11.2. Televisión abierta digital. Claro TV. Movistar IPTV. Zapping TV. TV Online. El Telón. Y www.itvpatagonia.cl Y TV Patagonia. El canal de todo Magallanes. Y ya se lo adelantaba, mediados del mes de octubre, para ser exactos 16, 17 y 18, la región de Magallanes será escenario del encuentro de turismo sustentable más importante del mundo. Llegarán expositores de primer nivel. La región de Magallanes será la sede del Congreso Anual de Green Destinations. Durante tres días, 16, 17 y 18 de octubre, nuestra región será el epicentro de la sustentabilidad, pues albergará el evento de turismo más importante en el ámbito de la sustentabilidad en el mundo. Estamos muy contentos por haber recibido esta nominación por parte de Green Destination para ser host de este gran evento de sustentabilidad turística a nivel mundial. Que es primera vez que sale de Europa y se va a hacer por primera vez también aquí en Latinoamérica. Por lo tanto, significa un gran desafío como país para seguir profundizando en temáticas de sustentabilidad, como lo trabajamos a nivel territorial, como nos coordinamos todos para tener un turismo cada vez más sustentable y coherente con las necesidades de cada uno de los territorios. El evento reunirá a importantes expositores que compartirán su experiencia y contribuirán a una riqueza de conocimientos que dará forma al futuro sector. En la última edición en Estonia, recibió cerca de 300 delegados provenientes de los cinco continentes, lo que permitió poner a nuestro país en el centro de las discusiones más avanzadas. Estoy muy contento de poder compartir una muy buena noticia para todo el ecosistema turístico de nuestro país, ya que Chile ha sido seleccionado como host del evento turismo sostenible más importante del mundo. Así que los esperamos el mes de octubre en la región de Magallanes, en el Green Destination Summit 2024. Green Destination es una organización global sin fines de lucro que apoya destinos sostenibles, sus negocios y sus comunidades. Mediante sus actividades, fomenta conexiones entre las partes interesadas de la industria en entornos increíbles y al tiempo en que entre los participantes se descubren soluciones y mejores prácticas para gestionar eficazmente los destinos. Y colocaron reductores de velocidad en el sector del complejo fronterizo Dorotea. Fueron inspeccionados. Hasta el sector de Dorotea se dieron cita algunas autoridades para constatar en terreno el funcionamiento de los reductores de velocidad que se instalaron hace algunas semanas en el sector del complejo fronterizo Dorotea. Realizamos una visita al sector de Dorotea en conjunto con Carabineros, la delegada presidencial provincial de Última Esperanza, para poder ver el estado en el que se encuentra el sello de alta ficción de este sector. Estamos contribuyendo todo lo que tiene relación con seguridad vial. Pudimos colaborar con la instalación de algunos reductores de velocidad en este sector también para el paso fronterizo. Y también comentar un poco de lo que tenemos como cartera a través del Ministerio de Obras Públicas. Nosotros hemos aumentado las fiscalizaciones tanto diarias por parte de nuestros carabineros, también hemos implementado fiscalizaciones en conjunto con el Ministerio de Transporte, con la Corporación Nacional Forestal, con el Servicio Agrícola Canadero, con la finalidad de también prevenir en distintas materias, ya hacer controles integrales que nos permitan reducir la accidentabilidad en nuestra ruta. Destacar el funcionamiento de la implementación de esta medida vial, con miras a generar mayor seguridad y responsabilidad en conductores y peatones. Bueno, desde Villa Orotea hacemos un llamado a la responsabilidad de conductores y conductoras, y particularmente destacamos la gestión de nuestro Ceremi de Obras Públicas para instalar, primero, sellos de alta fricción en la provincia de Última Esperanza, y por supuesto, reductores de velocidad en Villa Orotea. Finalmente, desde Obras Públicas, aprovechamos la instancia para destacar los proyectos que el MOP tiene en carpeta para Última Esperanza. Entre ellos, se espera la próxima adjudicación del contrato de la avenida Última Esperanza, proyecto que se suma a la licitación del mejoramiento de la ruta Y315 para el segundo semestre de este año, así como también el aeródromo de Natales. Y el año pasado aumentó en más de 900 pacientes la atención en kinesiología, esto en el Hospital Dr. Augusto Eisman Burgos de Puerto Natales, lo anterior comparado con el año 2022. Un importante aumento ha visto el Hospital de Puerto Natales, Augusto Eisman Burgos, en la atención de kinesioterapia. En el año 2022, atendieron a 4.123 personas. Y en el 2023, la terapia en kinesiología llegó a 4.935 pacientes. Un aumento de más de 900 usuarios del servicio. ¿A qué se debe este aumento? Aumento de la atención a los funcionarios del hospital, quienes no necesariamente están por patologías musculoesqueléticas laborales, sino que de repente vienen de un índole más personal. Y nos estamos preocupando como servicio de poder brindarles una atención. Además de eso, en el servicio se está dando atención a los pacientes posoperatorios, principalmente de trauma, todo lo que es fracturas, luxaciones, etc. También estamos atendiendo a usuarios que vienen posoperados desde Punta Arenas y que son de acá, de la comunidad de Natales. Positivo balance en el área de la kinesiología que está atendiendo a cada vez más personas. Llenate de alegría este verano con Sánchez y Sánchez. En estas vacaciones vive la magia del aire libre acampando, haciendo trekking, un espectacular picnic en familia, compartiendo momentos inolvidables en familia. Aventúrate a descubrir paisajes impresionantes y vistas panorámicas. Sé el mejor guía en tus travesías y asegura momentos llenos de emoción. Sumérgete en la diversión con todos los accesorios que volverán el agua tu mejor amiga. Este verano, haz que cada día cuenta con Sánchez y Sánchez. Somos Magallánicos. Neumáticos San Jorge se enorgullece en traer de manera exclusiva a Chile a la marca número 10 del mundo. Neumáticos GT, la más completa gama de neumáticos para automóvil, camioneta y camión. Tecnología de vanguardia, seguridad a toda prueba, los mejores diseños y al mejor precio. Neumáticos GT, solo en Neumáticos San Jorge. Local 3, Galería Paine, Zona Franca. Y en Avenida Bulne 01-350. Teléfono 612-24-7262. Búscanos en redes sociales. En Parque Cruz de Frogward, estamos orgullosos en presentarles un lugar muy especial. Jardín Memorial. Ya están construidos los dos primeros memoriales que albergan el nuevo servicio de sepulturas familiares en altura. Un lugar preparado con cariño para el descanso de nuestros seres queridos, con una arquitectura y diseño innovador, de fácil acceso y estacionamiento. Rodeado de un paisajismo, con especies patagónicas de flores, árboles y arbustos, y que hoy ya estamos desarrollando. Ven a conocer Jardín Memorial, en Parque Cruz de Frogward. Escáner Sur, líder en diagnóstico por imágenes en la región, desde 1987. Contamos con profesionales y equipamiento con el más alto nivel técnico, para entregar el mejor diagnóstico. En cada procedimiento, tratamos a nuestros pacientes con la calidez que ellos merecen. Atendemos al interior de Clínica Magallanes, entregando los resultados de urgencia en forma inmediata. Visítenos en www.scanersur.cl Llega febrero y llega la música a Dreams Punta Arenas. Este viernes 2 de febrero comienza a las 23 horas el tributo al Big Boss, el máximo exponente de la música urbana mundial, la leyenda del reggaetón, Daddy Yankee. Y el sábado 3 de febrero, Dreams Punta Arenas se enorgullece en presentar al gran grupo regional de folclor magallánico, Caru Quincanto. Disfruta ambos shows desde las 23 horas, gratis con tu entrada al casino. Y TV Patagonia, siempre cerca tuyo. Para informarte de manera veraz y oportuna, visita nuestro sitio web www.itvpatagonia.cl Y sigue nuestras redes sociales. Que no te lo cuenten a medias. Infórmate en nuestros medios digitales. Y termina este informativo siempre en directo. Nos vamos a las 10 de la noche con 5 minutos, punto y final a esta edición de Noticias. Gracias por informarse con nosotros. Ahora llegan los datos del tiempo con Viviana Vargas Gutiérrez en la conducción de ITV Tiempo. Y después tenemos el musical y las entrevistas. El programa habitual del verano de los días martes. Martes, noche, bolero y son, conduce Rodrigo de la Cadena. Mañana, no me vaya a fallar, mañana 21, 25 nos reencontramos. Hasta entonces, buenas noches. Nos vamos a ir eso sí con estas imágenes porque ya les informamos que una importante labor cumple la central de medicamento que abastece a la atención primaria de salud y a las farmacias comunales en Punta Arenas. Para tener más espacio y mejor estándar, se realizó una ampliación a la bodega. La inversión llegó a 114 millones de pesos. Esta central de medicamento está ubicada en las Naciones, calle Suiza, 0441. Sigue a un costado del Centro Salud Familiar Tomás Fenton. Importantes los medicamentos, pues. Ahora, si una víbora te pica, no hay remedio de botica. Y recuerda, contra el flato, bicarbonato. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Sánchez y Sánchez. Zona Austral. San Jorge. Y Servicios Funerarios Proteger Presentaron ITV Noticias Central